El director de FENALCO, Eloy Durán, manifestó que el fenómeno del niño ha causado pérdidas millonarias al comercio debido a la falta de agua. En primera instancia debemos decir que el fenómeno del niño ha afectado la producción agropecuaria en el departamento del Cesar. Y esto básicamente disminuye nuestras posibilidades productivas. Cerca de la mitad de la producción de leche ha cesado y también buena parte de nuestros cultivos, especialmente el arroz, ha disminuido tanto el área cultivada como la recolección. Eso a su vez tiene unas implicaciones para el consumo de la ciudad, porque buena parte de ese recurso que los ganaderos y los agricultores recibían entraba a ser parte del circulante y de las compras en la ciudad. Eso naturalmente hoy no está y termina afectando el consumo en Valledupar.